De curiosidad a estupor. Me ha parecido muy interesante y muy necesario. Corespero y Statista In popровolare, Nole de reviews en la ley la Joshua E. ¡Suscríbete al canal! Beane los de los que размерs, Pues el puesto muy didáctico y muy impresionante por los elementos que se muestran. Es una buena idea porque ha un impacto mucho más fuerte. Estas acciones lo que hacen es informar la gente y conocer un poco mejor el problema. La cosa que más me ha colpido es cuando nos ha hecho ver la dimensiones de un brazo de un niño de 5 años. Iniciativas así me parecen interesantes para visibilizar este tipo de cosas. Es un contraste que nos tendría que hacer pensar y mucho. Gracias. 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 Gracias.